Todos tienen sus peros, algunos más que otros, pero es verdad que los que son para maquillar normalmente tienen una función menos interesante. Hay algunos que nos protegen de intoxicaciones, de que crezcan bacterias, y otros que simplemente es eso, un puro relleno. Que también es verdad que comemos por los ojos y que a lo mejor muchas veces los productos que llevan esos aditivos colorantes si no, no los compraríamos. Pero es verdad que en la mayoría de ocasiones no son aquellos que necesitamos o que son tan prioritarios. Entonces, pues es eso. Un ejemplo claro serían los potenciadores del sabor. Al final es un aditivo que su uso exclusivo es para que tengamos los receptores de sabor, que tengamos un sabor más agradable, todavía se potencia más el sabor del alimento. Entonces, si yo cojo unas patatas fritas con sabor a huevo y sabor a jamón, seguramente si leo el etiquetado de los ingredientes, vemos, bueno, por un lado que tiene aromas, que eso es un tema que está ahí muy abierto. Aromas puede ser... Sí, tiene una regulación rara porque no te obligan a poner exactamente el qué. Es verdad que dentro de los aromas muchos a veces se pueden extraer de maderas en combustión y todo esto y eso a veces se relaciona con algunos problemas. El mundo de los aromas a nivel tecnológico es súper chulo porque para sacar esos aromas, el aroma de agua de una patata frita a lo mejor han tenido que dar 300 vueltas, sacarlo de este extracto de no sé qué, de tal, y luego hay que ver, como todo hay que analizar cómo impacta en la salud. Sobre eso todavía se sabe poquito, se está un poco investigando. Sí, por eso tenemos que esperar un poco que evoluciones a nivel de estudios científicos, también que se regule un poco más lo que es el etiquetado, también que el consumidor sepa o conozca si lleva un aroma X de qué proviene o si se le ha añadido otro aditivo. Entonces los aromas es como ese grupo de, llamémoslo aditivos, porque aunque no sean aditivos como tal, sí que pueden contener aditivos en su formulación. Entonces, pues, si tuviéramos que también echarle un vistazo muchas veces a algún producto, siempre ver, aromas, vale, lleva aromas, han querido también maquillar ese producto para que, bueno, a nivel órgano eléctrico nos produzca más placer. Entonces, un alimento que contenga potenciadores del sabor, tenga mucha sal, se le añada azúcar y ve también colorantes, aromas, es un producto realmente ultra procesado porque están maquillándolo tanto para que nos produzca tanto placer que sigamos repitiendo su consumo a lo largo del tiempo. Y al final esa es la industria de los ultra procesados que buscan que el alimento esté rico, sea muy barato y que sigamos comprándolo durante mucho tiempo y lo recomendemos a más gente. Entonces, esos son los que tenemos que evitar a toda costa, ese tipo de aditivos o ingredientes. Y luego, por otro lado, los edulcorantes, como has dicho, tienen una función que al final es reducir el consumo de azúcar. ¿Qué problema tiene? Que al final estamos potenciando mucho el sabor dulce en nuestra alimentación y siempre vamos a querer superar ese umbral del dulzor. Por ejemplo, hay gente que siempre se acostumbra a tomar un café y siempre le ha echado azúcar. Entonces, el problema es que siempre le has echado azúcar y por eso ahora tienes que echarle edulcorante. Pero realmente, si a ti te hubiera gustado, te hubieran dado café en sus inicios sin ningún tipo de endulzante, pues quizás ahora no tendrías que edulcorarlo. Pero sí que tiene su utilidad. Por ejemplo, si yo estoy tomando Coca-Cola con azúcar, que tiene tantos, 100 gramos de azúcar, creo que eran 11 o 15 cada 100 milenitros, es decir, que un bote tiene 30 gramos de azúcar, veo bien que en esos casos, si yo me quiero tomar un refresco y no quiero consumir azúcar, se le añada a Esparta, pues se le añada a Sacarina y creo que lleva a alguno más. Es decir, estamos añadiendo edulcorantes para sustituir el azúcar. Que no es bueno. Sí, pero creo que tienes que tomarte 17, 30 Coca-Cola para superar lo que es el umbral, que la EPSA marca como recomendación, o la OMS, creo que lo marcó como potencialmente cancerígeno, el Aspartamo. Y, pues, oye, si me tomo una Coca-Cola en una semana, yo creo que ahí no nos va a hacer ningún daño. Sí, hace poco la OMS detió ese golpe duro con el tema de, bueno, el tema de que los edulcorantes, Sacarina, hace muchos años se relacionaba con el cáncer y tal, eso está como un poquito sacado de contexto, pero donde viene lo gordo es que el año pasado, en 2023, la OMS dijo que el uso de edulcorantes se relacionaba con una mayor mortalidad. En estudios grandes, una evidencia bastante, relativamente sólida, claro, se veía que la gente que tomaba mucho edulcorante moría más o tenía ciertos parámetros, claro, aquí hay que ver el origen del estudio y exactamente qué se dice, porque a veces las conclusiones no son esas, y lo que se ve aquí un poquito en estas hipótesis es que, claro, hablaban de gente que de por sí ya no tiene un buen patrón dietético, entonces a lo mejor el problema no era el propio edulcorante como tal, sino el resto de, bueno, de patrón general, de pauta de consumo dietético de alimentos, y luego, pues, muchas otras variables que en nutriciones que es muy complicado hacer un estudio donde tú aísles y digas esto es por esto, es que comemos todo el rato muchas cosas mezcladas, hay muchas sinergias, hay también en el caso de los aditivos y de muchos contaminantes interacciones que desconocemos de cómo una potencia la otra y demás, y es realmente muy complicado el llegar a este tipo de conclusiones. Lo que hay que estar es pendiente de la evidencia, actualizarse, y sobre todo no llevarse las manos a la cabeza y entender, como tú decías, que a día de hoy un refresco edulcorado, dentro de que la categoría de refrescos no es imprescindible ni deseable, pero todos más o menos, de vez en cuando, el que más, el que menos toma alguno, mejor tomártelo edulcorado que azucarado, en este caso, aunque te va a seguir enganchando ese sabor dulce. Sí, yo suelo recomendar, sobre todo en consulta, si una persona, pues, estaba tomando refrescos azucarados, a no ser que sea un deportista de alto rendimiento que necesite, pues, esos azúcares, incluso he llegado a ver, que a mí me gusta mucho el tenis durante los partidos, beber Coca-Cola con azúcar, pero claro, es un contexto deportivo, entonces, pero bueno, a una persona que lo mismo quiere perder peso, sustituir la Coca-Cola con azúcar, por Coca-Cola cero, de forma cocinada, porque lo que debe priorizar es el agua, no le vamos a decir que es malo la Coca-Cola, porque si no, al final, va a tener miedo a consumir cualquier tipo de producto edulcorado. Total, y hay que hacer una, cuando estás buscando una pérdida de grasa, adelgazar, una pauta dietética no puede ser extrema, porque si no, al final, no va a provocar adherencia, la gente no va a seguirla. Entiendo que en consulta lo que haces es, oye, vamos a ir poniendo esas soluciones para poquito a poco ir mejorando la dieta y que al final el paciente, la persona que está con vosotros, pueda llevar a cabo sus objetivos a largo plazo, que es lo que interesa, si tú le vas a prohibir todo, pues esa persona no va a conseguir perder peso. Claro, no podemos pasar de consumir natillas con galletas de X marca a decirle, tómate un yogur natural y desnundante fruta. Esa persona, el primer día te va a decir, oye, esto no lo aguanto así más de una semana. Entonces, sí que tenemos productos que tienen edulcorantes, que quizás, pues bueno, tengan contenido de proteína más alto, que reduzcan un poco la materia grasa del producto, y al final el valor energético, que sí que nos pueden ayudar a que lo que venía haciendo anteriormente esa persona, de consumir los ultraprocesados, ya no sean tan ultraprocesados o que tengan cierta ventaja respecto a los productos anteriores, y poco a poco, pues oye, este día te puedes tomar una natilla de proteínas, alternala con este yogur, con fruta, muesli, etc., y ve compaginándolos hasta que poco a poco vayas quitando ese producto edulcorado, que al final puede ser un ultraprocesado, hasta que vayas consumiendo comida sin ningún tipo de estos aditivos, ingredientes que realmente sobran una alimentación lo más saludable posible. Pero el contexto es la clave. Si una persona no tiene hábitos, le cuesta comer medianamente saludable, le acompaña su nutrición con alimentos o productos que tienen esa ventaja respecto a los ultraprocesados de toda la vida, pues sí que va a generar una adherencia. Y a largo plazo, que es lo que consiste un poco en el plan de nutrición con una persona, que tenga su estilo de vida lo más saludable posible, y poco a poco, gradualmente, exigirle un poquito más. Y claro, en el tema, por ejemplo, de las aplicaciones móviles, que antes me han mencionado un poco Yuka, que tiene mala rima, por cierto. Yuka tiene una rima regulera. Recuerdo algún tuit mítico de Community Mayer de Alcampo, lo voy a dejar ahí. Claro, has hablado de aplicaciones móviles. Yo en mi contexto te decía antes, las tengo como un poco olvidadas, porque tuvieron como su boom muy grande, pero yo no sé si realmente hoy en día las usa tanta gente, tanto pacientes de consulta, es una herramienta tan potente como tal. Tú en el libro las analizas, varias de ellas. ¿Cuáles han sido esas conclusiones a las que tú has llegado tras ver todas las aplicaciones que hay en el mercado? Sí, yo personalmente tampoco las he utilizado, ni las voy a utilizar, porque al final lo importante del libro es que te enseña a tener tu propio criterio, que es la base, digamos, para leer bien el etiquetado. Sí que tuvieron su boom hace unos años, cuando creo que fue la Meriel Food, o Yucca, una de las primeras. Entonces ahí sí que tuvo un boom, también un poco de polémica, ¿no? Cuando te sale un alimento o un producto que siempre comprabas, lo escaneabas y te daba un 0 sobre 10 o un 0 sobre 100, y decías, coño, yo pensaba que estabas comiendo bien. Y luego te encuentras la sorpresa, ¿no? Entonces, ahora yo creo que su uso se ha reducido a nivel de lo que es el escaneo del producto, porque también van añadiendo otro tipo de contenido, ya sea un generador de dieta o incluso hay aplicaciones donde le preguntas una duda y es capaz de responderte. O sea, se está abriendo ese abanico de las aplicaciones a no solo el escaneo. Y una utilidad que también tiene muy práctica es que te va dando alternativas al producto que tú escaneas. Entonces, hablando un poco del criterio que dan esas aplicaciones del producto, bueno, para quien no lo sepa, tú escaneas un producto y te da una valoración del 0 al 10 o del 0 al 100, según los nutrientes, grasas, azúcares, proteínas, etcétera, luego que contenga X aditivos, que contenga tal ingrediente, pues va jugando, penalizando y te va a dar una puntuación. Entonces, de las cuatro que hay, o las menos que he analizado, sin contar la base de datos OpenFood, simplemente recopila NutriScore, recopila etiquetado, las otras cuatro digamos que tienen un criterio que difiere entre sí. O sea, cada aplicación me va a dar una nota diferente. Entonces, cuando yo escribí el libro, me surgió esa pregunta. Oye, ¿y las personas que están utilizando la aplicación se fían de esa aplicación al 100%? Tienen varias aplicaciones en su teléfono, porque claro, yo voy a comprar un producto, pues que no tengo ni idea, porque al final ese tipo de aplicaciones sirve para sintetizar un poco, si no tienes ningún conocimiento, vas, escaneas y te dice una nota. Según los criterios de esa aplicación, que tiene un respaldo científico, algunas, bueno, no están respaldados, pero bueno, hay estudios, aunque tengan poca evidencia, te dan una puntuación. Entonces, ya valoras si realmente es bueno para ti. ¿Qué problemas? He visto que al final un mismo producto, como he dicho, en diferentes aplicaciones da una nota diferente. Entonces, he llegado a ver suspensos y aprobados de un mismo producto y ceros. Iba a decir 10, pero no había tantas diferencias. Pero sí que dependiendo un poco de qué ingredientes tenga cada aplicación, pues hay una diferencia en la nota, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Yuka es para mí también de las más estrictas, sobre todo porque a nivel de aditivos penaliza bastante. Su algoritmo, si considera que un aditivo es un poquito controvertido, hay evidencia gris, aunque sea en ratas maltratadas... Puede ser el caso al final. Si el aditivo sale que tiene algún efecto perjudicial, ya te lo pondrá como riesgo bajo, modelado, alto, según hayan recopilado información con estudios X, llamémoslo así. Son todos, lo que decías, todos son estudios en animales.